Gracias. 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 si fuoche se sto, omgo su eye nshu shimu, na orese de apuisi fuoche se, omgo ure nipa maku maku eduna ya nasi edu mienu, ni achimu mienza pedia, uenum, yejaa woma, eni anfi ya, edia sembeba, na omgo kwa kuinterfie, anato omgo kwa hampa, with investigation, meni woka say, e ya adia, kot, aromandi, nipa mienu edu mbae, na adie videos, no, yenko re, ene edu mbae, 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 ene edu ene edu mbae, 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 ene edu m ¡Suscríbete! 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 An energetic young man Nasi ema o 10 years Upi a 10 years Kura ana wkuma Obebanu Na wabrabotise Patroche Neje wa djempo tsuho mam Medase